Mija, por favor, ¿me puedes buscar en la tele el canal donde van a transmitir los Óscares? Es que no le entiendo, no sé si va a ser en la tele o dónde. Mira el vestido que traía esa mujer. Se pareció un montonal de tu tía con el que se casó. Se ha de ver inspirado en tu tía. A mí no me hacen mensa. Pues sí, muy bonita y todo, pero ahorita que le enfocaron los pies se le ven medios feyones. ¡Piedra Pómez! Es que, ¿cómo se dirá en inglés? De Pómez Piedra. Ay, dile tú. A ver, mija, ¿qué dijo tú? ¿Qué dices? ¿Qué sabes inglés? ¿Qué dijo ahí? Porque no le entendía el traductor. ¿Qué dijo? Ay, mija, tú que te andas preocupando por cómo se van a ir vestidas. Es pura gente operada. Pura gente que ya se te unió. Por eso están tan guapas. Tú no te agüites, mija. Tú lo que tienes es mucho carisma. Tú tienes mucho carisma. Pronto yo te veo ahí. ¿A qué horas crees que denominen la novela de Juegos de Amor? Esa sí fue una telenovela bien padre. Yo creo que debería aparecer ahí en los Oscars. Ahorita que aparezca el Johnny Deep en la pantalla me tomas foto para que aparezca que yo estoy... ¡Tómala! ¡Tómala! ¿Pero quién es Oscar? Es lo que no, no entiendo. ¿Es un señor? Viejo, ¿sí te trajiste las palomitas? No me digas que trajiste chicharrones porque ya te conozco. Y estamos viendo los Oscars. Ahorita estamos modo fashion. No, esa no la he visto, pero no quiero que gane. Como que no se ve tan padre. Yo tengo ojos cinematográficos y siento que, no sé, el Rey León le hubiera ganado. Es que viendo esto, una se vuelve experta en moda. Dame un segundito. A mí no me van a andar humillando. Dame un segundito. Es que esto está arreglado, mira, porque así como están sentados, ya ganó la de abajo y la de arriba. Falta ganarla del medio. Fíjate, fíjate. ¿Qué te dije? Acabo, acabo de hackear el sistema. Está arreglado. ¡Ay, no! Está arreglado, está arreglado. Ahora sí. ¿Ya regresaron de comerciales? ¿Y esa que ganó quién es? Ay, en su casa la den conocer porque yo no entiendo. No sé quién es. Mira, acaban de nominarla que justo acabamos de ir a ver al cine. Ojalá que no gane porque no me gustó. Y no tanto por la película. La señora de enfrente nomás no se callaba y no me dejó escuchar y no la entendí bien. ¡Que no gane! ¡Ay, no! Porque si fui vestida así, la va a poner... Trae puro hilo encima. Tápate los ojos, va bien encuerada. ¡Ay, no! Cómo han cambiado los tiempos, de verdad. Es que ya todos están bien jóvenes, ya parece kinder. No, hombre, me acuerdo que mis tiempos eran puros actores de antes. Ahorita puro chavito. ¿Quiénes son? Mira, esa está bien flaquita. Es que ya seguro nunca ha venido a México. No, aquí con un pozolito, la birria, las flautitas, le hacemos un cuerpazo de pura grasita, pero de la buena. O sea, está bonita, pero sí la veo muy flaca. Es que llevo esperando todo el programa y no veo la categoría de novelas. Hay novelas muy buenas. Todas las de Marimar, de la Thalía. No. Es que un día voy a ser organizadora de los Óscares. ¡Ay, no! Sí, claro que ganó. Porque ya es puro playback. Ya puro playback. Ya puro mover los labios. En mis tiempos había cantantes de verdad. Vicente Fernández, Pedro Infante, Juan Gabriel. Daniel, esas sí son cosas. Pero mira, que aquí era andar una hechismosa. Es que ya se van bien fodongos. Ya se van bien fodongos. La gente es bien fodonga últimamente. Ya sé que no he visto esa película, pero sale el Richard Gere y yo tengo un secreto. A casi que nada que él es su papá. Ya les contaré la historia. Pero mira, qué bueno que anda triunfando. A ver, mijo, ¿por qué toda la gente se rió con ese chiste que dijo? Es que no le sé el inglés. Tradúcemelo. En castellano, por favor, que no lo entiendo. Para reírme yo también. Y de sí, sí está bien guapo, morena. Consíguete uno así. No, que aquí a la casa traes la pura merma que nadie quiso. Ese sí está bien guapo. Aunque bueno, ya no se sabe, ¿no? Porque luego se operan, todos se operan. Esta película sí quiero que gane. Mi comadre me la contó, yo no la he visto. Pero que tiene cáncer y que anda batallando. Que está súper triste. Que al final, que sí se muere, que no se muere. Y no se termina muriendo. ¿No la habías visto? No se muere. Ay, ojalá que sí gane. Está re que te bonita esa. Ese vestido yo vi uno muy parecido en el tianguis la semana pasada. De haber sabido me lo compro. Y mira, iba a andar a la moda. A la pura moda. Es que porque ponen pura película que ni conozco. Yo conociera cada una de esas películas. Y en esta casa me sacaron más seguido al cine. Pero ¿por qué se visten así? Dios mío. No combinan esos colores. Es que dicen que les ponen un stylist. Un stylist. Y el stylist yo creo que nomás quiere andar ahí porque era pura fodonguez. Ay, no, qué horror. De verdad. Qué horror. La cachetada que acaba de dar el Will Smith se queda corta con la cachetada que te voy a dar donde me repruebes esa materia. Ya te dije. ¿Cómo? ¿Cómo que esa película no se grabó realmente en el mar? Fui engañada. Es que se ve tan real. Ve nomás. Ay, no. Ay, esa que ganó no la he visto. Pero ya no tardan en pasarla en Canal 5. De volada ahí la veo. Se ve que está buena. Ay, no. Esa que está ahí. Esa me cae bien gorda. Salió en una película de villana y me cayó bien gorda. Ay, no. Ya le voy a cambiar. Puro coraje viendo esto. De verdad. A mí de joven me decía que yo me parecía la Cher. Nomás como que yo sumía aquí. Y yo decía. Y todos me decían. Ay, es idéntica a la Cher. Se ve bien joven. Ya de tener sus 50 y todos, ¿no? Ya. Es que no le entiendo. ¿Por qué no ponen de conductor a Eugenio Derbezo o Omar Chaparro? Digo, si son tan internacionales que pongan el del inglés y el para nosotros español. Yo a Omar Chaparro sí le entendería muy bien. Te dije que ese color iba a estar en tendencia. Todos lo traen. Voy a cambiar todas las carpetitas de la casa por el fuchsia. Se ve muy bonito. Muy bonito. ¿Es de verdad que él ganó mejor compositor? ¿Qué? ¿No han escuchado a Chayanne? ¿Tu papá Chayanne? Porque no te he contado, pero Chayanne y yo tenemos historia. Mira, la que está ahí es la del meme. La de ya siente a esa señora. Y sigue yendo, no le da vergüenza. Mira, ahorita que se acaban los Oscars. Ay, me salió bien padre. Es que ya sigo en el YouTube a la de baile. Que en inglés es The Dancer. ¿No? Qué manera tan grosera de callar a la gente. La muchacha andaba dando su agradecimiento y que le lanzan la música así como de ya salte, mija. Así la voy a aplicar cuando no se callen aquí. Voy a poner mis cumbias para que entiendan que ya se callen, ¿eh? Ay, pobrecita. Mira, ahorita que está el Brad Pitt ahí enfocado ahí por el de presentador, que enfoquen a la de Friends. A ver su cara, ¿eh? ¿Cómo que ya? ¿Cómo que ya se separó de la maléfica? Ah, pues que le enfoquen a ella. Quiero ver la reacción. A mí me gusta ver el mundo arder, Dios mío. Ir el saulizazo, cuánto tiempo sin verlo. ¿Cómo está el George Clooney? ¿Crees que me escuchó? Ya se acabaron. Ya fue todo. No, hombre, no conocen de películas. ¿Por qué no pusieron la del Pedrito? La de la muñeca que movía. Esa sí daba bien mucho miedo. Ay, no. Pero bueno. ¿Quién soy yo para andar juzgando? La verdad. Mírala. Mírala con el vestido. Mírala, ya se cayó. Ya se cayó. Pero ¿para qué traen el vestidote? ¿Por qué no se lo hacen aquí nomás al tobillo? Ay, Dios. Pobrecita se habrá estimado. Qué padre se ven esas cámaras lentas de la alfombra roja. ¿Cómo me vería yo? Tutel, hazme uno. Hazme uno, hazme uno.